Esta es la senda Cerro López, Laguna Negra. En este lugar, magnífico lugar, encontré algo increíble. En un arroyo de montaña hay una fisura en la piedra. En la piedra hay un chorrito de agua, ¿cómo se habrá formado? Este es el lugar, hay una piedra grandota, y este es el chorrito. Escucho ofertas de cómo se ha formado esto. Adiós.